Bueno, vamos a ver, vamos a ver Hay un bichito por ahí Es un amigo un poco cal Que dice así, y que mi socio Que dice así, y que mi hermano Con el tibiricabana, oye Con el tibiricabana, ya tú lo ves mi compadre Ya tú lo ves mi compadre Ahora ve, y si quiere bailar, puede subir y bailar A ver, hay un bichito por ahí Es un amigo un poco cal Hay un bichito por ahí Es un amigo un poco cal Que dice así, y que mi socio Que dice así, y que mi hermano Con el tibiricabana, oye Con el tibiricabana, ya tú lo ves mi compadre Y dice así, y que si quiere bailar, es muy fácil Tibiricabana, tibiricabana Tibiricabana, tibiricabana Para que baile conmigo Tibiricabana, tibiricabana Para que baile conmigo Tibiricabana, tibiricabana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!